Pretérito indefinido. Verbos regulares terminados en "-ar". Algunos son amar, to love, cantar, to sing, trabajar, to work, hablar, to talk, comprar, to buy, bailar, to dance. Conjugaciones. Con el pronombre yo, terminación "-e". Amé, canté, trabajé, hablé, compré, bailé. Tú, terminación "-aste". Amaste, cantaste, trabajaste, hablaste, compraste, bailaste. Él, ella, usted. Terminación "-o". Amó, cantó, trabajó, habló, compró, bailó. Nosotros, nosotras, terminación "-amos". Amamos, cantamos, trabajamos, hablamos, compramos, bailamos. Vosotros, vosotras, terminación "-asteis". Amasteis, cantasteis, trabajasteis, hablasteis, comprasteis, bailasteis. Ellos, ellas, ustedes, terminación "-aron". Amaron, cantaron, trabajaron, hablaron, compraron, bailaron.